También en la Casa Blanca estrenó ya la decoración navideña. El tema que escogió la primera dama Jill Biden se llama Gifts from the Heart, o sea, regalos del corazón. Y está inspirado en todas las personas que conocieron cuando recorrieron todo el país durante el año pasado. Escuchen esto, la decoración tiene, obviamente, el árbol de Navidad principal, pero también 41 arbolitos con más de 10,000 adornos. Mira, está bonito, la verdad. Y hasta tienen una reproducción de la Casa Blanca en el típico pan de jengibre. La verdad que sí, les quedó bonito. Me encanta toda la decoración y qué bonito que llegó la Navidad y que vamos a celebrarla como nunca, señores.